¿Se casará con hombre 17 años menor? ¿Ese arroz ya se coció? Hace unos días, en la emisión del programa de primera mano, se informó que Ninel Conde podría haber llegado al altar con un colombiano presuntamente 17 años menor que ella. Un día muy importante porque es quincena, y en Nueva York se casa Conde con un señor colombiano con quien también vive. Tiene 30 años, bastante más joven que ella y se va a casar el día de mañana en Nueva York. Y no tengo más detalles, Gustavo Adolfo Infante. Gustavo Adolfo Infante señaló que había intentado comunicarse con Ninel para corroborar la información. Sin embargo, no tuvo éxito. Y es que, aunque se dijo que el bombón asesino podría llegar al altar por cuarta ocasión, hace unos meses negó estar saliendo con alguien. Entonces, mmm. Ante este revuelo, Ninel Conde salió a hablar al respecto, por lo que a través de Instagram compartió una fotografía en la que se puede observar que se encontraba haciendo pesas en un gym de Miami. Pero eso no es todo, ya que la imagen la acompañó con la canción Según quién, de Maluma y Karin León, por lo que esto fue tomado como una indirecta ante los rumores. Dile al que está informando que te está mal informando que te informe bien Maluma y Karin León. Varios seguidores de La Famosa señalaron que esas fotografías serían la prueba de que no llegó al altar en la fecha estimada. Pero al notar que dicha noticia seguía siendo un incendio, Conde decidió hacer un live para desmentirlo todo. Lo que está detrás de mi no es Times Square, no es la gran manzana. Lo que pasa es que mis amigos me comenzaron a hablar que, si estoy en Nueva York, que no sé qué, ofendidísimos que porque no los invité al gran evento, la boda. No es Times Square, es arbolito de Navidad de mi casa. Aquí en Miami está lloviendo horrible Ninel Conde. Siempre no se armó el bodorrio. ¿Te hubiese gustado ver en el altar a Ninel por cuarta ocasión?